No le digas que por culpa de ese imbécil no nos vamos a poder ver más. Mira, Andrea, entiende, por favor, yo no quiero seguir teniendo problemas con Sofía, eso es todo, ya. ¿Sofía? ¿Nunca te importó, Sofía? Bueno, ahora me importa mucho, y listo. ¿Y yo? ¿Yo no te importo? Cuando estás conmigo, ¿te olvidas de Sofía, o no? No, Andrea, entiende, por favor, yo necesito que nosotros nos separemos un tiempo, eso es todo. No te equivoques conmigo, Jorge. Oye, yo no te voy a dejar ni ahora ni nunca, y si no vas a verme a mi departamento, yo te voy a buscar donde sea. No, 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 Andrea, por favor, entiende, mira, tú no me estás entendiendo a mí, yo a ti te tengo, cariño, te quiero mucho, pero yo necesito que tú hagas un viaje. ¿Por qué no te vas a Europa? En esta época Europa es preciosa, puedes ir a Berlín, Atenas, Traga, y por supuesto, yo te pago todo, ¿qué te parece? ¿Cuánto tiempo? Una semana. Necesito calmar un poco las aguas, eso es todo. La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex, a Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Te amo con locura, presiosura, yo daría lo que fuera por vivir, amarrado a tu cintura, qué locura. Mavita, ven, 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 que te amo con locura, que son de clara, eres la única mujer en este mundo que me quita la cintura, qué locura. Mavita, ven, 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 que te amo con locura, que son de clara. Llegaste en la quemada, compadre, sí, 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 ya, oye, preparame un café, por favor. Y, tres, dos, uno. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la mañanera en tu radio, compañera. Tenemos un programazo para el día de hoy porque vamos a hablar de un tema medio copuchento y medio complicado de tocar, que es los hombres casados que tienen amantes. Así nomás. Una cosa que ha pasado toda la vida. ¿Quién no se acuerda de nuestros abuelos que alguna vez dijeron, tengo muchas capillas, pero una sola catedral? ¿Se acordó de su abuelo, Tetera, ah? Bueno, eso hoy día se llama doble estándar. Así de claro. ¿Por qué los hombres lo hacen? ¿Es por inseguridad? ¿Es por validarse? Se abren los teléfonos en este minuto. Vamos a escuchar la opinión de nuestros auditores. Tetera, tenemos un llamado, ¿no? Dale. ¡Aló! ¿Deguito? Sí. Qué gusto haberme comunicado. Yo me llamo Rebeca. Hola, Rebequita, ¿cómo está? Oiga, ¿cuál es su opinión? Es lamentable el comportamiento cobarde y traidor. Lo que me da mucha rabia es que estos hombres cínicos a veces se hacen los elegantes, los educados, dan clases de moral y se comportan como la mona. Yo le encuentro toda la razón, Rebeca. Todo, mire, hay unos cuicos de diente brillante, peinado a la chuleta, que son los peores. Lo que la gente tiene que entender es que los valores se llevan por dentro. ¿Cierto, Tetera? Gracias, Rebequita, por su llamado. Le vamos a poner una canción, un temita a todos los infieles que nos están escuchando. Esto suena más o menos así. No te olvides, estás en la mañanera en tu radio, compañera. La soñita Rebeca. Me fue súper en el doctor. Me dieron unos puffs que me los tengo que echar yo sola, así que no hay problema. Además, el doctor fue clarito. Hay que estar siempre atentos porque si hay una crisis muy aguda, hay que correr a un servicio de urgencia. Chuta, ¿no se supone que yo era el mentiroso? Sí, pero es que lo pensé mejor y te hice caso, porque además es una mentira blanca, no le hace mal a nadie. Además, yo le pedí perdón de todo corazón a Diosito y cruzaba los dedos mientras hablaba. Bueno, entonces tenemos que planificar las vacaciones. Sí, pero no me van a dejar irme contigo, por franco. No, pues. Si acá en Santiago nomás vamos, no sé, por el parque de versiones o al parque acuático o al cine. O a la Virgen del Cerro San Cristóbal. Ay, yo siempre la miro y pienso que me está cuidando. Es mi sueño ir a verla, por favor. De todas maneras. Pero también hay que ir a hacer al zoológico. Y de rezar. Margarita, estamos de vacaciones. ¿Hasta cuándo vamos a andar rezando? Ay, pero si es por ti. Pero si yo estoy mejor que nunca. Ahora mi papá va a volver a casa y espero que no se vaya. Por lo mismo hay que rezar. Hay que rezar para que tu mamá quede embarazada, ¿cachai? ¿No veis que mi mamá pasa embarazada? Por eso nunca se ha separado. Oye, qué buena idea. Pero ojalá que no tenga tanto viejo, porque conmigo, hermanastra... Ay, Franco, medias hermanas. Hermanastra suena tan feo. Es como la cenicienta. Oye, pero tenemos que aprovechar de pedirle perdón a la Virgen del Cerro. ¿Por qué? Por el tremendo chamullo del asma. Oye, pero si fue tu idea. Ya, me dígame disculpas. O sea, estás re disculpado. Ahora te puedes ir. Te amanezco. No, 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 no. Déjale que hable, déjale. Yo soy una persona democrática, por favor. Sí, viva la democracia, gracias. Bueno, por eso, por sus actitudes tan diplomáticas que yo he tomado esta decisión. Abdico, dejo el trono. Es suyo, no soy más presidenta. Presidente usted. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te quedó agarando el poncho y pasó? ¿Eso me diste decirlo? ¿Eso? No, 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 no. Ah, 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 no, no. Lo que vine a decir es que yo estoy pasando por un mal momento. Estoy con problemas con mi suegro y eso me ha impedido concentrarme en los problemas reales de la gente. Se lo agradezco. Encuentro muy noble de su parte. Más, tengo que decirle que no, no acepto. No, pues. Es como ponerse calcetines usados, ¿no? Qué asco. Pero a mí, pero a mí me gusta el calcetín usado. Yo quiero calcetines usados. No, 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 perdón. Es que si alguien se va a quedar con el cargo, es el vecino aquí presente. Él sacó la segunda mayoría. Usted no puede. Usted no es chilena. No puede presidir nada. Ay, si es que no lo entendí mucho cuando hablo de esta chica. Pero, escuchá una cosa. Aceptá. ¿Entendés? Yo te voy a recorrer, te voy a querer muchísimo más que ahora. Es más, mira, si vos aceptás hoy, yo... Acepto. O sea, yo soy primera dama. Ay, es que no puedo creer. O sea, ahora es súper chubby porque yo voy a ser primera dama y voy a darle al pueblo chileno. Voy a decirle al pueblo chileno que voy a hacer las grandes cosas por este gran condominio pueblino. Y voy a partir este día por... ¡Echala, papay, de mitad! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Laura! ¡La Lucita! ¡La Lucita! ¡La Lucita! ¡La Lucita! ¡La Lucita! Primera dama. Bueno, tata, decidí que me voy a tomar un año sabático. Ah, decidiste un año sabático. Oye, ¿por qué? A ver, es que como tú siempre me has dicho que hay que disfrutar la vida concho, voy a viajar y así conocer nuevas culturas, por ejemplo. Interesante, claro. ¿Y dónde vas a sacar la plata? Ah, bueno, ahí el punto, mira. Los que tú te vas a ahorrar en mi universidad, en mis materiales, en mi transporte, ese tipo de cosas, me lo pasas a mí y yo le doy un buen uso, ¿me entendí? No. ¿Cómo no? ¿Si está clarito, viejo? No, no, si te entiendo, pero no pienso darte un peso. Porque tu trabajo es estudiar. Si no querés estudiar, te vas a hacer el servicio militar, te vas a trabajar, pero yo no voy a mantener un zángano más en esta casa. Pero, tata, ¿por qué me habláis a mí así? No, es que yo no voy a mantener traidores. Pero soy tu nieto regalón. Ahora te vienes a acordar que mi nieto regalón. Pero cuando me tuvieron encerrado, no fuiste capaz de ir a verme. La única que se jugó fue la Rocío. Bueno, pero eso no fue mi culpa. Así que yo pregunté dónde estaba y nadie me quiso decir. Y nadie te quiso decir y tú te quedaste tranquilamente sentado, no moviste un dedo, no te preocupaste. Mira, Rorito, yo te quiero mucho, pero mira, yo no quiero crear otro lastre en esta casa, como tu papá o tu mamá. Peor todavía. Ya, pues, Cristian, cambia la cara. Te traje un libro de las profecías magia y mira cómo está ahí. Sorry, es que... No, ando muy de ánimo. ¿Por qué? Terminé con la Josefina. ¿En serio? Puta, qué mala onda. Sorry. Bueno, igual no me extraño porque ustedes son tan diferentes. Tú eres un gallo bacán, divertido, inteligente. ¿Y yo también? No, porque si ella fuera inteligente no te hubiera dejado ir. Oye, eh... Gracias, igual por el libro, ¿verdad? Hoy día mismo lo voy a empezar a leer. Bacán. ¿Por qué te arrancas de mí, Cristian? Si yo no muerdo. Es que... Antonina, tú sabés que yo te quiero mucho. ¿En serio? Sí, pero como amiga. Bueno, pero ahora que estáis solteros, a lo mejor podemos ser más que amigos. No, no. Estás loca, no. No, eres demasiado chica. Mentira, Cristian. Yo no soy chica. A ver, dime. ¿Me encontráis fea, guatona, qué cosa? No, no, ya basta. Basta. Quiero estar solo, ¿ok? No te pasé ningún rollo porque no tengo ningún interés en ti. ¿Ok? Así que vaya a perder el tiempo. Ahora, por favor, ándate. Te lo pido, Ambal. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, estoy en una situación terrible. No sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué? Ay, Anita, al igual que a ti, los hombres de mi vida me han abandonado. Ay, perdóname, pero me pillaste en un muy mal momento. ¿Viste? Sí, es como si fuéramos hermanas gemelas. Estamos destinadas a vivir juntas. Perdón, perdón, perdón. Puedes ir más lento. ¿Qué es lo que acabas de decir? Estamos destinadas a vivir juntas. ¿Me puedo quedar acá un ratito? ¿Lo vamos a pasar también a mí? Ay, no, no, perdón. Aquí todo el mundo me ha visto la cara o qué. No, no, yo no puedo recibir a nadie en esta casa, a nadie. Ya, está bien. Yo entiendo que no todos están dispuestos a ayudar a un alma que acá iban desgracia. Pero yo te quería preguntar si por lo menos me podrías prestar el baño. ¿Por qué me echaron tan rápido que ni siquiera me alcancé a lavar la cara? ¿Me tuve que lavar por presa? Sí, sí, está en el segundo piso. ¿En serio? Ay, que eres amorosa. Nito, te pasaste. Oye, ¿tienes tina, cierto? Claro que tengo tina. Ay, estupendo. Una consulta. ¿Sales de baño? No, jabón, embarra. No importa, lo pico. Gracias. Hola, Jo. ¿Qué onda? ¿Vos vas a pasar? Bueno, mi hermano está en la casa. No sé si te quiere ver. Bueno, por lo mismo. Necesito hablar con Elisa. ¿Para qué? Para hacerlo sufrir un poquito más. Mira, lo único que hay hecho es que mi hermano esté triste. Mira, para mí también ha sido súper doloroso esto. Y por lo mismo he tratado de ser súper sincera con tu hermano. Ah, sí. ¿Y por eso Polo liaste con él? Porque te gustaba otra persona también. Eres súper comprensiva, amiga. ¿Y cómo yo no te he dicho nada? Estás enamorada de Rodrigo y estoy con el tetera. Bueno, pero lo del tetera es muy distinto. No, no es distinto. Es lo mismo. Estás con una persona para olvidarte otra. ¿Sabes qué, José? Te lo digo muy en buena. Deja de molestar a mi hermano. ¿Ok? Y no vuelvas a esta casa. ¿Puedo pasar? Sí, la verdad estoy súper ocupada, Maximiliano. No te preocupes. Voy a ser breve y directo al grano. ¿Es verdad que Diego está de vuelta? Sí, yo misma te lo dije. ¿Y te vas a casar o no? Ay, ya, no, Maximiliano. ¿Sabes qué? Yo contigo estoy muy bien así. No queremos compromiso. Ya, está muy bien todo. Sí. Ah, sí. Bueno, qué buena tu decisión, ¿ah? Muy buena. Sí, yo haría exactamente lo mismo. Mira, y te lo digo porque sigo ligado por contrato a una mujer loca. Y sin ninguna moral. Sí, sí, no sé. No sé. ¡Qué maravilloso! Esa caducha más rica. En la casa de Pedro el agua sale fría. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Ah? No, 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 no. Olvídame. Ya no. Lo siento. Tu hora pasó. ¿Y tú qué estás haciendo acá? Bueno, para que tú sepas, en este condominio todavía hay que hay gente decente, generosa y desprendida como Anita que me deja quedarme aquí un par de días y alojar con ella. Perdón, pero yo no me quiero meter en líos de matrimonio, ¿ya? De verdad, mejor conversen ustedes, tranquilos. Yo no lo... Eh, eh, perdón. Nosotros no somos matrimonio, ¿ah? ¿Cuántas veces te lo voy a repetir? ¿Ves cómo me trata? ¿Ves cómo me trata? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué? Soy la madre de tu hijo que necesita que me tire un guatazo en la cocina y trafiel. Por favor, paren ya, paren ya. Yo no me quiero meter en líos de pareja. No, 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 no. Anita, tú te vas a quedar acá. Porque ni tú ni yo queremos que alguien como Maximiliano se quede en esta casa. ¡Ordinario! Yo me voy a ir a vestir y empezamos a preparar el almuerzo. Permiso, no te quito más tu tiempo. Maximiliano, por favor, ayúdame a sacar a esta loca de mi casa, por favor. Dame tiempo, Anita. Tú sabes que yo te respeto. Por nada en este mundo yo quisiera estropear tu convivencia con Diego. Algo se me va a ocurrir. ¿Qué pasa? Y esos ojitos de pena. A ver, ¿qué pasa? Nada, no me pasa nada, abuela. No, pero si usted a mí no me engaña, pues si yo veo bajo el agua. Quiero estar sola. ¡Uy! Pero si lo peor para la tristeza es estar sola, lo peor. Ya sé. Nos vamos a ir las dos a un restaurante aprovechando que la Chiara se fue donde la amiguita, ¿ya? No quiero salir. Hoy es que inauguraron un restaurante exquisito. Unas pizzas maravillosas de un amigo mío, de mi amigo Chedo. Son exquisitas. Ah, parece que esto va en serio, ¿ah? A ver, vamos a descartar entonces. ¿Problemas con Jorge? ¿Problemas con el papá? Esto se llama penita de amor. Es cristiana, abuela. Ni me peca, yo lo amo. Pero, mi amor, ¿cómo lo va a amar? Si ni siquiera ha salido con él. Pero igual. A mí me gusta hace mucho tiempo. Ya sé como que no me ve y sigue arrastrándose por la Josefina. Ya. Tranquilita. Vamos a analizar la situación. Primero que nada, los hombres han sido y seguirán siendo tontos. Porque nacieron tontos. No es que a los hombres les guste sufrir. Mire que andar con la unidad que no les da bola. ¿Por qué? Porque quiere sufrir. ¿Con quién sale? Con la más rara. Pero es más grande y más linda que yo. Es más grande. Pero no es más linda. Cada una es linda a su manera. Ya. Vamos a ir a lavar la carita, nos vamos a ir a un restaurante y vamos a pensar cómo conquistamos a un tonto leso que no se da cuenta a alguien que se le está escapando. Que no quiero almorzar. Me doy la guata. Antonela, no me digas que te sientes gorda. No, abuela, nada que ver. Pero podemos hacer algo sin comer, como vitrinear. Vitrinear, pero espléndido, pues. Esa es la mejor manera de que a mí se me ocurren todas las ideas para atrapar lesos. Ya. Nos fuimos. Venga para acá. Vamos a atrapar lesos. Mira el cabrón eso que no la ve. Ya. ¿Y? ¿Le gustaron mis humitas a mi nietito regalón? Están exquisitas. Ay, qué bueno. Ay, Carmen, se me había olvidado lo rico que cocinaba. ¿Se acuerda lo bien que lo pasamos cuando vivíamos juntas? Sí, sí me acuerdo. Le dije a Diego unas humitas, ¿ah? Ay, qué bueno. Oye, ¿qué hay de postre? Ah, le tengo arroz con leche. Me quedo, pero para chuparse los dedos. Carmen, qué rico. De ahora en adelante vas a venir todos los fines de semana. Ay, yo también me anoto. Yo también vengo entonces porque hago un jugo de zanahoria, pero es que se mueren. Ay, Carmen, me quema. ¿Sabes que en la casa de Mauricio también comen estas cosas? ¿Ah, sí? Sí, también se comen lo rico. Pero ahora que no tienen nana, comen pura comida congelada. Menos mal que tienen un refrigerador bien grande para toda la familia. Pobre mujer, ¿sabes que está a punto de parir? Llena de niños. Imposible que consiga nana, sí. ¿Y ellos cómo son? ¿Son buenas personas? No sabemos. Nunca le hemos visto ni la punta al pelo para mí que es un psicópatas. Gente más rara. No, pero ¿sabes que en el condominio hay mucha gente más rara? Hay gente que se está cambiando de casa en casa. No. Sí. Oye, pero los papás y la Margarita son súper buenas personas. ¿Sí? Sí, pero son serios. Papá, ¿cómo se le ocurre que va a vender el fungón? Esa es su herramienta de trabajo. No lo venda. Mira, yo le puedo conseguir acargar gente para el aeropuerto o, no sé, por último, hacer flete. Ya, pero no lo venda. No sea tonto. Oye, a mí me gustaría, pero tu mamá se va a enojar. Bueno, yo me encargo de mi mamá. ¿Ya? Yo hablo con ella. No, 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 no. No quiero que te metas en más problemas. ¿Qué problemas? O sea, usted nunca me ha dado ningún problema. ¿Cómo que no? No, nunca me ha dado problemas. Ese es un viejo loco, un viejo con ilusiones de negocio que no funcionan nunca. Nunca pude regalarte lo que yo hubiera querido regalarte. Nunca te pude regalar esas zapatillas que te gustaban tanto. Ay, qué corta eso. Las miraba y no te las pude comprar por la cuenta. Bueno, me lo da lo mismo, papá. Así después me las compré yo. Ah, con mil trabajos. Es más, mire, todavía las tengo, mire. ¿Eh? Están impecables. No, sí, sí. No me pude por eso, mire. Mire, usted me enseñó algo muy importante, que es ganarse la vida. Sí, bueno. Locamente, pero no sé. Pero te digo una cosa. A mí me faltó enseñarte una cosa. Me enseñó a enseñar que fueras más ambicioso, más arribista. A lo mejor si te hubiera enseñado eso, tú todavía seguirías con la Sofía y no tendrías los problemas que tienes ahora, hijo, entiéndelo. Papi, te digo una cosa. Que ya aprendió mucho de usted. Y sabe que es lo más importante que aprendió usted. A tener sueño. Yo todos los días en la mañana me despierto con un sueño distinto. Y sabe qué. Me sorprendo tanto de las cosas que he logrado. Estoy tan agradecido de las cosas que tengo. De mis hijas, de ustedes. Que el día, el día que yo me levante y sienta que estoy satisfecho, que he cumplido todos mis sueños, ese mismo día, no me voy a querer levantar más. Te quiero, papá. Yo también. Gracias. A ti, papá. Gracias, gracias. Salud. Salud. Franquito, apaga esa cosa. Bájale el volumen, por favor. ¿Te puedo ayudar en algo? No, mi amor, no me puedo ayudar en nada, lamentablemente. Oye, mamá. ¿Por qué no nos vamos de vacaciones? Así tú descansáis un poco. Ay, mi amor, ¿sabés qué? Tengo tantas cuentas que no tenemos nada de plata para ir de vacaciones. Lo siento mucho, ¿ya? Bueno, al menos Diego y la Margarita se quedan en Santiago. Ah, ya estamos planificando cosas. No, mi amor, pues no tenemos plata para nada. No, pero cosas baratas. Si anda parque y versiones, parque acuático. La Virgen del Cerro. ¿La Virgen? Hola. Flanco, tengo que hablar urgente contigo. ¿Pasó algo malo? No sé si malo, pero raro, muy raro. ¿Pasó? ¿Andas comprando? Sí, por supuesto. Yo soy un proveedor, no un mantenido. Los tomatitos que trajiste. ¿Es un tomate o un supositorio esto, oye? Son tomates cherry, son para cóctel. Qué ignorante, Borbio. No, no, son tomates. Estos son tomates, mira. Mira, mira qué rico, mira. Horrible, señor. ¿Cómo va a ser horrible? Ay, casi me dio un beso. Te encantaría. Oye, ¿sabes lo que traje? Helao. Y mira. Leche condensada. ¿Qué te parece? Se hace una chancha. Y agarramos un pote, echamos helado, leche condensada y... No, gracias. No quiero terminar con ese cuerpo. ¿Qué tiene el cuerpo? Da pena. Es como un flan con un gnomo. Una mezcla rara. Un flan buena. Buena. ¿Sabes qué? Este cuerpo es natural. Y además tiene vida interna. Sí, ¿ah? Sí. Mira lo que traje. Zapallito italiano. ¿Te gustan los pudines? Sí, a veces. Oye, ¿siempre eres tan amargado? Cuando estoy con gente desagradable, por supuesto que sí. Soy muy amargado. Me decís que te caigo mal. ¿Sabes qué? Eso no puede ser porque yo a todo el mundo le caigo bien. Yo a la persona que le pregunto dice, ay, qué simpático el Diego. No estarás equivocado. No, no, no. No te hagas el desentendido conmigo porque yo te conozco perfectamente. Yo sé cómo eres tú. ¿Ah, sí? ¿Y cómo soy yo? Eres un perdedor. Un flojo. Mediocre. Lo siento, pero tú no sabes dónde estás. Y no sabes para dónde vas tampoco. No. Ese no soy yo. No. Por favor, Diego. Manejas un auto del año 30. Perdóname, pero es un clásico. Sí, pero es un clásico ordinario. Un clásico rasca. Tienes un trabajo ahí nomás. Ganas dos chauchas al mes. O sea, discúlpame, pero a las mujeres no les gustan los cabros chicos. A las mujeres les gustan los hombres de verdad. Por eso la Sofía está conmigo, no contigo. Te estoy comiendo las uñas porque algo te pasa. ¿Por qué tan como 30, tú? ¿Qué onda? Cuéntame. Bueno, lo que pasa es que estoy preocupado por el papá. ¿Qué hizo mi papá ahora? Se fue a Argentina. ¿Qué? ¿Y solo? Sí, solo, pero habla más bajo que tú puedes escuchar la Laura. Lo que pasa es que mi papá fue a buscar a la mamá de la Laura para traerla acá y darle una sorpresa. Y pedirle matrimonio con ella presente. O sea, mi papá está cada día más loco. Está más buzo por la Laura. O sea, imposible que la convenza de esa manera. ¿Convencer a quién? Yo quería aclarar. Yo no soy una persona abusadora. O sea, yo no me voy a aprovechar de ustedes, ¿me entiendes? Yo no soy de esas personas que a usted les da el codo y después se toman el hombro. ¿Se entendió? Yo quiero que sepan que yo voy a participar activamente en la casa. Yo voy a cooperar. Si yo llegué con la marraqueta de bajo el brazo, no hice más que entrar y la Carmen encontró pega. ¿Encontraste pega? Quiero estar solo aquí. No te pasé ningún rollo porque no tengo ningún interés en ti. ¿Ok? Así que vaya a perder el tiempo. Te lo advertía. Si tú le pones un dedo encima a mi hija, yo te agarro y te la... Sí, 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 sí. ¿Te lo dije? Me lo dijiste, me lo dijiste. Pero todo lo contrario. Yo no quiero que se pase rollos conmigo. Yo la veo como una niña. Es una amiga, una amiga chica. Harto mal gusto que tiene mi hija. Pero Diego, créeme, yo he estado en la misma situación que la Antonella. Sé lo que es que te guste a alguien mucho y esa persona te vea como un amigo. Duele. Duele más que la cresta. Por eso mismo quiero evitar que ella se pase rollo y se haga ilusiones. ¿Antonella? ¿Antonella? ¿Aviso? ¿Anton? ¿Antonella? Antonella, mírame. Antonella, despierta. Ya. Ya, ya, ya.